Hola chicos, en el video de hoy vamos a hacer un slime crunchy muy grande y para eso vamos a necesitar estas bolitas de unicel, o no se como le llaman en tu país, también le llaman icopor, y con esto lo vamos a hacer, son estas bolitas, y vamos a empezar agregando pegamento blanco, vamos a hacerlo muy grande, dime en los comentarios si ya has hecho este slime crunchy y lo conoces, ahora vamos a agregar color rosado, a mi me gusta mucho este color, vamos a mezclarlo, recuerda escribir en los comentarios y dejarme tus recetas de slime si quieres que las haga aquí en el canal, y recuerda que tengo muchas recetas en el canal y muchos slime. ahora vamos a agregar detergente tú tienes que probar el detergente que tengas en tu casa, puedes usar Ariel o Tide o cualquier marca que tengas en tu casa, mezclamos y mezclamos hasta que esté listo. y así muy rápido va quedando nuestro slime, y así muy rápido va quedando nuestro slime, hasta que esté listo el slime, y ya cuando esté listo el slime vamos a agregar las bolitas de unicel, o icopor, y vamos a mezclar, vamos a agregar mucho más, es muy relajante meter la mano, y mezclamos muy bien hasta que esté listo y no se nos pegue en las manos, vamos a agregar las bolitas, y después de tanto mezclar ya está listo nuestro slime crunchy, eso está muy satisfactorio, esas bolitas son geniales está muy bonito wow, parecen los slime de instagram tiene unos sonidos muy satisfactorios y está enorme y está enorme quedó genial dale like al video si te gustó este slime este es uno de mis favoritos queda muy suavecito wow, me encantó y tiene unos sonidos muy satisfactorios y los saluditos del día de hoy son para Saskia Zambrano para Isis Carrillo para Estela Migueles para Miguel Rojo saluditos a Eliani Baca para Mileni Núñez para Angélica Cusme saluditos a Leslie a Mahali Rincón a Natasha Beltrán y a su hermana Angélica a Maite Díaz a Paloma 18 a Sofía Cabero a Alondra al cantar a Johanna Feito a Mishika Wai a Rebeca a Ana Jara a Daniela a Natalia a Jennifer a Carolina a Mireya a Olguín a Noemi López a Brenda Mejía a Luciana Rojas a Dayalis Toro a Oliva Marisela a Catalina a Natasha a Olivia a Miguel a Andrés y esos son todos los saluditos por el día de hoy recuerda suscribirte y nos vemos en el video de mañana A a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!